Con una actuación digna de un premio mejor que la rosa de Guadalupe, Luis Parada le pide al pueblo salvadoreño una oportunidad para salvarnos de la dictadura en la que estamos viviendo. Además, el milagro económico está aquí, Bukele se apunta a inversión millonaria. Decimas hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar escuchando esta actuación digna de un Oscar, un premio. Ni en Televisa, ni en TV Azteca se ven estas actuaciones. Y es que Luis Parada, al borde de las lágrimas, le pide una oportunidad a usted para él salvarnos. Es una situación muy difícil. Y no te digo encuestas ni nada, yo ni veo encuestas. Sí, sí, sí. No, yo no... ¿La subestimas? No, es que no, yo no... Mira, yo no vengo... Yo no soy un político. Pero para. No vengo... Yo soy un patriota que quiere salvar su país. Bueno, que quiere ayudar a salvar el país. Entonces, mi preocupación no es cuántos votos vamos a obtener o cómo van las encuestas ahorita. Yo no estoy aquí para hacer política, estoy aquí para que tratemos todos juntos de salvar el país. Bueno, él no está por los votos, él no quiere ser político, él solo quiere salvarnos. Es que es tan buena persona. Don Luis Parada nos quiere salvar, dice. Y es por eso que él no ve los gráficos, no ve cómo van las encuestas, no le interesan esas cosas. Pues para ser candidato yo creo que le deberían de interesar. Por cierto, hoy también anduvo nuevamente, ya deberían de acampar afuera del Tribunal Supremo Electoral a poner otra vez un inscrito, una carta. Y a decir, miren, no, que la reelección es ilegal. Y a todo esto el señor ni siquiera es candidato oficial porque no ha logrado llenar un formulario. O imagínense, no puede llenar un papel y así nos quiere salvar, según él. No sé de qué nos quiere salvar, pero quiere salvarnos, dice. Y no sabe ni llenar ni un formulario. Por favor, si ni el nombre escribió bien, en lugar de escribir Luis puso Luisa y por eso no lo acepta. En eso no se ha puesto las pilas del señor. No ha ido a arreglar sus documentos por estar escribiendo cartas para que le nieguen la candidatura. Pero mientras él llora y actúa y hace berrinches y pataletas, pues por otro lado el presidente Bukele se apunta una raya más para el tigre. Y es que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció que va a enviar a El Salvador a la subsecretaria de Comercio Marisa Lago para impulsar alianzas bilaterales y fortalecer el crecimiento comercial y la atracción de inversiones. Tanto que dice la oposición, tanto que llora Claudio Ortiz, que uy, que con este gobierno, que con las señales que envía, que con el régimen, que las empresas se quieren ir. Uy, como que las empresas se quieren ir. Si hasta están viniendo a El Salvador. Tanto así que Estados Unidos va a enviar a un representante en el área de Comercio para las inversiones en El Salvador. Y de eso hablaba ayer el embajador William Duncan. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno ve una empresa como Google que se está apostando por invertir en El Salvador, eso llama la atención a las oportunidades que existen en ese país para la inversión extranjera. Y creo que el gobierno está haciendo bien en impulsando esa inversión súper importante para crear los empleos que necesita el país. Bueno, estamos cada día hablando con empresas en Estados Unidos y no solo Estados Unidos, que tienen interés en invertir en el país y vamos a seguir trabajando en eso con el gobierno. El gobierno está haciendo bien. Vamos a seguir trabajando con el gobierno. Es que de alguna forma, yo creo que ya William Duncan, él no es gorgojo, él sí piensa y dice, no, las cosas están bastante claras. Aunque Luis Pará diga que él no quiere ver los números. Aquí todo dicta a que la gran mayoría va a votar por el presidente Bukele. Pero igual, él habla de que El Salvador es un punto de atracción para empresas en el extranjero, para empresas en Estados Unidos. Ya hablaba él de Google y de muchas más que están interesadas en venir a invertir en El Salvador. Un crecimiento, un milagro económico para el 2024. Y yo creo que eso le quedará perfecto al presidente Bukele para iniciar su nuevo gobierno de ser electo, que es casi un hecho, porque hay que aceptarlo. Hay muchos que están diciendo, presidente Bukele, gracias por la seguridad. Ahora hay que seguir con el otro punto que más les interesa a los salvadoreños y es mejorar la economía y están en todo su derecho. Así que ya se está preparando el camino. Y de hecho, el presidente Bukele hablaba en su perfil de Facebook, compartía que El Salvador ha mejorado su calificación crediticia. por cumplir sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que El Salvador está pagando sus deudas a corto plazo. Deudas que claramente el presidente Bukele no las ha adquirido, pero como todo presidente, pues tiene que ir saldando las deudas de los anteriores. Con la diferencia que el presidente Bukele, las deudas que él ha tomado en su gobierno, las hemos visto reflejadas en el pueblo salvadoreño y no en las casitas de cartón que tenían los areneros y no en aquel que se fue, bueno, en aquellos que se fueron para Nicaragua y en el hábito del buen ahorro que se tenían los del frente. Él está cumpliendo con esa deuda y eso ayuda a que a nivel internacional la gente, las empresas, digan El Salvador es un país estable, está cumpliendo con sus deudas y como ya lo decía la embajada de los Estados Unidos, pues atrae las inversiones y es por eso que en estos días vamos a ver la llegada de la señora Marisa Lago para hablar sobre inversiones en El Salvador. ¿Qué les parece? Una cosa más que van a tener que llorar los de la oposición. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa el presidente Ernesto Castro hablaba de que es posible que en los últimos días de noviembre o en la última sesión plenaria de noviembre se reciba el permiso de parte del presidente Bukele para ausentarse de su cargo en la presidencia y ser oficialmente el candidato para las próximas elecciones. Sí, mira, él es hasta el último de noviembre. Él puede ser, seguramente este es un proceso que vamos a hacerlo en la última semana, la última plenaria de este mes. Él puede enviar a los designados que él crea conveniente y nosotros vamos a elegir aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Podrían ser familiares? No lo sé, eso sabrá él. Entiendo de que no, pero no lo he revisado sinceramente ahorita. Bueno, escuchaban la declaración del presidente de la Asamblea Legislativa. Todavía no tiene muy claro si puede o no puede ser la persona que va a quedar como designado a la presidencia un familiar. En el caso, pues ya hemos hablado de Karim Bukele, el hermano menor del presidente Bukele, que es el nombre que más suena porque ha estado junto a él. De hecho, es asesor en su oportunidad, en el caso cuando se dio el tema de la pandemia, que la vieja asamblea no le quería aprobar los fondos. Karim Bukele estuvo al mando de las negociaciones para que se aprobaran los fondos para el personal médico, todo lo que necesitaba. y pues logró conseguir que esos diputados que antes estaban, pues aprobaran esos fondos tan necesarios y siempre ha estado siendo asesor del presidente Bukele. Así que es el nombre que más suena, Karim Bukele. Tiene su experiencia, pero pues no se sabe. En pocos días ya nos vamos a enterar si el mes va volando. Nos vamos a enterar cuál va a ser este listado que el presidente Bukele va a enviar, aparte pues de solicitar ese permiso para él y para el vicepresidente Félix Ulloa, ya que la fórmula se repite nuevamente. Así que ambos van a dejar su cargo por seis meses para ser candidatos oficiales. Se pone interesante todo. También el presidente hablaba sobre que el día de hoy, como cada mes, se están haciendo presentes las autoridades en materia de seguridad para solicitar la aprobación del régimen por un mes, tal como lo dicta la ley, mes a mes se tiene que estar aprobando el régimen. Bien, ¿hasta cuándo va a durar? Ya el presidente Bukele ha dado respuesta sobre eso y él ha dicho que hasta que el último Marero esté preso. Hoy eso se presentó en la Asamblea Legislativa. Que por iniciativa del presidente de la República, el Consejo de Ministros, que venga el gabinete de seguridad o que nos envíen la prórroga para el régimen de excepción, nosotros lo vamos a recibir, esperamos recibirlo acá, discutirlo en plenaria como lo hemos hecho siempre. Bueno, escuchaban, también hoy en la sesión plenaria empezó a surgir este tema sobre este hombre que nos adeuda su vida, literal, dijo que iba a ofrendar su vida. Yo creo que ni su salario ofrendado, yo creo que ni da ofrenda, ni el diezmo, ni nada. Pues resulta que hace un tiempo se hicieron virales las imágenes del diputado que andaba paseando allá en los Estados Unidos. Cuando salieron esas imágenes fue porque el diputado había perdido permiso dos meses sin goce de sueldo. A él no se le estaba pagando porque él solicitó ese permiso basado en que supuestamente está enfermito. No sé qué le habrá dado. En las fotografías de enfermo no se le ve nada. Se veía muy tranquilo caminando por el parque junto a su esposa. Pero el permiso ya caducó. El diputado tenía que haberse presentado a partir del 1 de noviembre y hasta hoy nadie sabe qué fue de él. El 11 de septiembre el diputado César Reyes confirmaba de que la ausencia del diputado era a razón médica pero pues hasta el momento se sigue sin justificar por qué es que no se ha presentado dos meses después. ¿Será que ya se fugó? ¿Será que ya no va a volver? ¿Será que sabe dónde está Margarita y ya fueron juntos? No, según el acuerdo que tenemos en Junta Directiva él solicitó permiso y se le actualizó sin gozo de sueldo hasta el último día del mes de octubre. Yo desconozco realmente si él va a aparecer en esta plenaria o si ha prorrogado su permiso aduciendo problemas de salud. Pero lo que hemos visto en fotografías en los Estados Unidos no se le ve como que estuviera mal de salud. Bueno, el diputado Guillermo Gallegos que se refiere sobre el tema añadía que de no presentarse la justificación ante la Asamblea Legislativa la Junta Directiva de la Asamblea puede tomar eso como un abandono del cargo. Similar al caso de su compañera de partido es que de repente a los areneros les da una su fiebre es verdad tremenda que no quieren ni se vuelven alérgicos al país no regresan. Ustedes que creen será de que si él ya sabe algo ya se imagina que van a proceder en su compra y por eso mejor como dicen aquí aquí corrió en lugar de aquí quedó algo así mejor se van antes como han hecho muchos del FMLN que si no están en México están en Nicaragua. Cambiemos de tema para hablar de una que miren la dueñita salió brava hoy Karina Sosa resulta que dice que la asamblea ahora se volvió en la casa de los youtubers en lugar de ser la casa del pueblo quisiera que la asamblea se convirtiera efectivamente Roxana amigas y amigos en la casa del pueblo en este momento no es la casa del pueblo es la casa de los youtubers amigos del partido del gobierno miren me llama la atención que para empezar le molesta que dice que es la casa de los youtubers porque entre esos creadores de contenido que llegan a la asamblea ahí está un jovencito que hace unos días se volvió viral porque estaba diciendo que la diputada Alexia Riva que estaba pagando que había despedido a una empleada que le cobraba parte de su salario y todo eso pues ahí llegan de hecho por ahí estaba también una una mujer aliada o simpatizante del FMLN que en su momento se dijo que le andaba jalando las camisas a los diputados con tal de improvisarlos así que la asamblea se abrió para todos los creadores de contenido sean afines o no al gobierno aparte a todo esto esos youtubers hasta donde yo tengo entendido todos o la gran mayoría de ellos son salvadoreños y si es la casa del pueblo del pueblo de los salvadoreños por ende por ser salvadoreños están en todo su derecho en poder ir a la asamblea legislativa y los que se andan portando más son aquellos es una parejita ahí afines al FMLN pero cambiemos de tema para volver a la fiebre que les da a los de la oposición este muchachito pronto se va a ir si es que no tiene las cosas legales que lo dudo mucho y es que la fiscalía ha iniciado un proceso para el exalcalde de Santa Tecla Roberto Dawinson y su grupo familiar acusado de enriquecimiento ilícito alrededor de un millón de dólares es lo que él no ha podido justificar esta mañana la representación fiscal con la unidad especializada de alito y corrupción estamos presentando la demanda de enriquecimiento ilícito en contra del exfuncionario público Roberto José Dawinson Muguilla por haberse determinado la Corte Suprema de Justicia algunas irregularidades competentes a él y también a su grupo familiar las irregularidades que se han encontrado al funcionario corresponden a los periodos en que fungió como diputado en el periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril 2015 se le terminaron 9 irregularidades que suman la cantidad de 45.465 dólares en cuanto al periodo comprendido del 1 de mayo al 2015 y del 30 de abril 2018 cuando él ejerció el cargo de alcalde de la alcaldía municipal de Santa Tecla se le han determinado 13 irregularidades que suman la cantidad de 363.716.01 también se le cuestionó bueno escuchaban a la fiscal del caso el tema de Roberto Dawinson también está involucrada su esposa vamos a ver en qué termina mi emprajera diputada y mi emprajera alcalde parece que no logra justificar cómo es que se vuelven ricos cuando están en su puesto ese hábito del buen ahorro que sólo les llega cuando están en el puesto con 78 votos a favor la asamblea legislativa aprobó una ley para que los salvadoreños que viven en el exterior y que quieran pues traer sus bienes lo puedan hacer con un máximo de hasta 70 mil dólares con 78 votos a favor queda aprobada la ley especial transitoria de incentivos y tratos preferenciales destinados al favorecimiento de la repatriación repatriación de salvadoreños bueno eso ya lo habíamos hablado en el pasado para que puedan traer pues muebles vehículos o cualquier bien hasta un máximo de 70 mil dólares sin necesidad de pagar impuestos eso ya fue aprobado con 78 votos a favor y también hoy en la asamblea legislativa se ha exonerado el pago de impuestos a una donación de fertilizantes trigo y arroz donado por la república de china a el salvador estos insumos eran usados para la seguridad alimentarias de las familias salvadoreñas añadió la diputada Sandra Martínez que haciendo mención de ella hace unos días confirmaba pues que afortunadamente ya está libre del cáncer que hace unos meses se le había sido diagnosticado cambiemos de tema brevemente les comento que este par de locos como ya lo había dicho nuevamente llegaron a la asamblea es que este señor yo no sé si es que no aviva ni para arreglar sus papeles y quiere cancelar la candidatura del presidente Bukele no se ha puesto listo ni con su propia candidatura y así quiere ser presidente y a este pues el unió ese señor ya saben pedo como siempre pues pidiendo nulidad de la fórmula presidencial que cosas con este recurso de nulidad contra la resolución de inscripción de la candidatura del señor Bukele y del señor bueno bueno ahí están las cosas ya había hablado el día de hoy en una imprevista el magistrado Noel Orellana sobre todo esta solicitud de ya ya un par de rayitas ya aceptaron la candidatura y ya tomaron una decisión y ni siquiera Julio Olivo se puso en contra mejor no votó no dijo ni si ni no un voto de exención y ya tiene cuatro votos a favor pero estos siguen y siguen y siguen en luz parada insistiendo y ni siquiera arreglado su solicitud al igual que don Beto Kuma gracias a todos los que han estado pendientes de la información me puede apoyar dejando manita arriba un comentario compartiendo este video siguiéndome en las redes sociales de la fiscal SV Pisa Política y conociendo más El Salvador en el canal de Chalateca activa la campanita de las notificaciones para estar bien informados saludos ¡Gracias!